Hemos vivido toda una vida esperando un crossover entre el gran Ultraman y el legendario Godzilla. Desde tiempos inmemoriales, simples mortales como nosotros, hemos soñado con dicho acontecimiento incontables veces. Sin embargo, en nuestro presente, como casi en ninguna época en la historia, se puede decir que tenemos la dicha de portar la valiosa esperanza que podría ser posible este cruce. Aún así, las razones para dudar son demasiadas, ya que canónicamente parecería imposible. No obstante, de entre todas las entidades del universo, existió un ser hace muchos años ya que usurpó la esencia de Godzilla para intentar darle batalla al famoso paladín de la justicia. Así es, aquella bestia que por un momento, por un instante, le dio chispa a esa esperanza. Hoy les hablaré sobre el lore kaiju de la gran bestia mutante Jiras. ¡Comencemos! En términos de historia, nos remontamos a una inquietante guarida de un aparente científico enloquecido. Este mantenía en cautiverio a múltiples especies de animales, pero dentro de ellas escondía un alarmante individuo. Dirigiéndose en medio de un aterrador lago, una abominable criatura que nombró como Jiras respondía a sus llamados. Y es que el científico le recordaría que solo podía emerger durante la noche. Aparentemente, la existencia de la criatura causaba situaciones anómalas en el lago Kitayama. De manera que, como bien sabemos, la patrulla científica iría de inmediato a investigar. El equipo llegaría a las inmediaciones del lago y haciendo uso de un submarino avanzado, rastrearían toda huella que pudieran captar. Después de una ardua investigación, en una primera instancia no parecía haber respuesta. La patrulla daría por hecho de que todo estaba en orden, aunque sabemos que aquello estaba lejos de la verdad. Nuestros héroes se hacen con unas pequeñas vacaciones, hospedándose en un hotel cerca del lago. Mientras todo parecía diversión, un par de reporteros se encuentran en camino a entrevistar al científico loco que presenciamos en el inicio. Desde el vamos, se demuestra su afición o hasta obsesión por los dinosaurios. De alguna forma, este hombre parecía tener alguna relación con una expedición fallida en el lago Ness. Y es que hace 15 años, un sujeto que parecía compartir sus aficiones había desaparecido misteriosamente. Devorado o fallecido, eso daba igual. Aquel explorador debió cumplir su sueño de alguna forma. Llegada la noche, era obvio que Jiras volvería a emerger, de modo que inevitablemente algún miembro de la patrulla lo captaría. Tanto el loco científico como su peculiar mascota habían sido descubiertos. Al infiltrarse en la guarida de aquel extraño hombre, de alguna forma se toparían con él, amenazando a los infiltrados de muerte. De esta forma, llamaría a su criatura Jiras para que este surja. Por primera vez, veíamos el rostro de la temible abominación del lago Kitayama. Un logro que según el científico, le tomó 15 largos años de criar. Con la obvia desaparición de algunos agentes, la patrulla decide ir en su rescate, realizando una búsqueda exhaustiva. Mientras tanto, Jiras parecía no poder contenerse mucho más, emergiendo así sin temor a ninguna represalia. El lago Kitayama entonces se volvió una ubicación de sumo peligro. La patrulla aterriza para lidiar con la bestia, pero por el lado del científico, este parecía estar desesperado por salvar a su creación. Nuestros héroes combaten a Jiras, pero son interrumpidos por este. Después de todo, no podía dejar que su bestia más preciada fuese eliminada. Tras una revelación que nos haría saber que el científico loco en realidad era el explorador desaparecido, este intentaría hacer valer su disque conexión con su amado dinosaurio. No obstante, Jiras estaba tan desatado que de forma irónica haría a un lado aquella figura que intentaba, de alguna forma, protegerlo. Jiras arrasaba con todo a su paso. Mientras un grupo intentaba detenerlo, los otros rescatarían a los rehenes. Jiras por un momento fue contenido, pero era obvio que de seguir así, más vidas podrían tomarse sin reparo. Shin Hayata se desviaría por un momento. Después de todo, él tenía otra responsabilidad. Y tras una de las transformaciones más sublimes de la época, el paladín de la justicia se haría presente. Ultraman interviene ante Jiras para así convertirse en su nuevo objetivo. Aunque muchos en ese instante no lo supiesen, esta era la primera vez que dos leyendas espirituales o no se enfrentarían. Ultraman provocaría a su oponente, haciendo que este despliegue alguna muestra de poder. Sin embargo, Ultraman no se quedaría atrás, replicando lo acontecido. Ambos interactúan en un combate cercano, pero ya era obvio la inferioridad de Jiras. Ultraman era mucho más poderoso y veloz. Bastaría un pequeño lapso para que Ultraman le arrancara el volante del cuello de Jiras, provocándole un sufrimiento atroz al monstruo. Ultraman seguiría provocándolo, de forma que humillaría a la criatura sin más. Y tras un larguísimo duelo de miradas, ambos se enfrentaron de forma que bastaría un forcejeo y un golpe cortante para que Jiras cayera completamente rendido. La creación de aquel obsesionado hombre había fallecido, pero posiblemente él posea un destino ajeno a todo esto. Ya que sin más, esos 15 años perdidos pueden que hagan de este resultado, para él, peor que la misma muerte. Terminada con su historia, posiblemente el aspecto de Jiras sea una de las cosas más relevantes de este video. Describirlo sin mencionar al propio Godzilla sería un descaro. Su apariencia es del todo conocida por compartir sus facciones. Empleando como base el traje de Mosugoyi, es obvio que se agregaron ciertos detalles amarillos con la inclusión de un volante. Parte característica de algunos reptiles para conseguir así una diferenciación. Siendo toda su figura una manera para que el Kaiju Jiras funcionara como un homenaje a la concepción del propio Godzilla. Ahora en su comportamiento, una bestia mutada como Jiras se puede decir que tiene dos lados en su psique. Una como una peculiar mascota que es criada que obedece a su creador o padre, por decirlo de algún modo. Pero otra donde actúa como lo que es, una bestia salvaje, irascible e incontrolable. Puede decirse que Jiras es en parte inteligente, ya que siguió las órdenes de su superior, para así no ser descubierto. Pero de alguna forma fue desatado, impidiendo que tuviera control de sus instintos destructivos. Sin mucho contexto, podría ser que pensáramos que Ultraman actuó como un desgraciado ante Jiras. Sin embargo, viendo todo el panorama, Ultraman evitó que Jiras eliminara a sus amigos, haciendo que este se enfoque plenamente en él. Si bien es cierto que, en mi opinión, se pasó con lo que hizo y no lo justifico, fue un método funcional para disipar sus ansias de destrucción masiva. Aún así, siento algo de lástima por Jiras, siendo que es plenamente una aberración por culpa de una obsesiva mente humana irresponsable. Ahora, incluso algunas de sus habilidades son homólogas a las del legendario Godzilla. Por ejemplo, ambos son nadadores expertos que son capaces de ocultarse y emerger del agua con facilidad. Aparte, es innegable que su rayo de energía, presumiblemente eléctrico, es una referencia al inequívoco aliento atómico. De resto, no considero que tenga más habilidades sobresalientes, al menos no más que un Kaiju normal, siendo esta la verdadera muestra que Ultraman estaba ideado para exterminar a cualquier Kaiju de la época. Por lo mismo, no considero que tenga una debilidad en sí, solo que es una simple criatura descontrolada sin rumbo alguno, sin inteligencia superior más que para obedecer o siquiera una fortaleza envidiable. Al final del día, Jiras es una víctima de la retorcida y obsesiva mente humana, siendo en verdad su debilidad la debilidad mental de su creador, propiciando su descontrol absoluto. Y es así que terminamos con el lore de esta criatura sucesora espiritual de Godzilla, al menos en la franquicia de Ultraman. Por favor, si te ha gustado el video, comenta y hazme saber qué otras criaturas del lore original quieren que cubra. Ha sido un gusto, como siempre, mi nombre es Ultra Brother y nos vemos en la gran nebulosa de M78. Un abrazo y hasta luego.